El licenciado Joel Gamboa, subdirector del Colegio Nacional de Casagrande, ha anunciado la próxima inauguración del nuevo local educativo, programado para este jueves 17 de octubre. Además, el colegio será sido del 25º Encuentro de Líderes, que reunirá a más de 600 estudiantes de la región La Libertad. El día viernes, digamos como que nosotros en la institución tuvimos también la necesidad de convocar a los padres por dos razones. Me refiero para el conocimiento 1 del 25º Encuentro de Líderes Regional, de Líderes Escolares acá en la institución. Porque es necesario que los padres tengan este conocimiento y al mismo tiempo conozcan la envergadura de este encuentro que va a haber con aproximadamente más de 600 estudiantes aquí en nuestra institución. Y por otro lado, porque también necesitábamos de alguna forma su colaboración, su apoyo, no necesariamente de repente económico, pero sí por ejemplo en la organización, en cuanto de repente a poder tener un poco más de logística, que es lo que necesitamos para esa fecha que lo hemos trasladado para el 7, 8 y 9 de noviembre. Entonces, nosotros muy contentos con ellos, desde acá nuestro agradecimiento porque fue muy bien recibido la noticia y también el apoyo que ellos nos van a brindar y se han comprometido a brindarnos para el 25º Encuentro que tenemos. Sí, me refiero a los padres de familia, ¿no? Los padres de familia ese día en la reunión quedaron en apoyarnos y van a trabajar junto con los coordinadores, ¿no? Con los coordinadores van a trabajar y ya me imagino están haciendo algunas mayores coordinaciones de cómo va a ser su apoyo. Algunos van a colaborar de repente con las brigadas que tenemos para, por ejemplo, la ambientación, para los alimentos, ¿no? Y bueno, y otros nos están apoyando, ¿no? Referido a algunos enseres, bienes que necesitamos para ese día, ¿no? Desde acá también nuestro agradecimiento al apoyo que estamos recibiendo por parte de los exalumnos, ¿no? Porque también hay un grupo que se ha creado y los exalumnos nos vienen apoyando. Invitamos, ¿no? A continuar a mantener su apoyo, de igual manera a los padres de familia que el día viernes muy bien se comportaron con nosotros, ¿no? ¿En cuanto al traslado al nuevo colegio, todavía hay fecha ya? Sí, bueno, ya ahora sí tenemos un poco más de certeza, ¿no? Respecto a cómo vamos a tener que trasladarnos al nuevo local, puesto que no teníamos una certeza las semanas anteriores y con lo del encuentro de líderes también un poco estábamos en una incertidumbre, ¿no? Pero ya nos han señalado de que para esta semana, el jueves, digamos ya tenemos el jueves 15, ¿no? Este protocolo de inauguración del la nueve, perdón, 17, 17 de la inauguración de la nueva infraestructura, ¿no? Y de todas maneras nosotros ya el día lunes estamos todos, el lunes ya estamos todos en la institución con los alumnos, los profesores en la nueva infraestructura, ¿no? Estamos coordinando más bien este proceso en esta semana, cómo ya nos vamos a tener que trasladar. Obviamente, como ya lo hemos señalado, esa nueva infraestructura alberga más o menos, no es que más o menos, perdón, alberga exactamente 26 aulas, ¿no? 26 aulas, significa que acá un grado se va a tener que quedar, ya lo hemos definido también, es el cuarto grado, ¿no? El cuarto grado es el que se va a quedar en esta nueva infraestructura, pero no significa que ellos no van a poder usar, ¿no? Este, los ambientes de allá, por ejemplo, para el caso de repente de los talleres, ¿no? Este, que tienen que trabajar como educación para el trabajo, en el caso de repente de los talleres de arte, este, talleres de aula de innovaciones, ¿no? Este, que están allá, ¿no? Laboratorio de física y química, que también están allá y van a tener que trasladarse. O sea, de una u otra manera ellos también van a disfrutar, ¿no? En la nueva infraestructura. Se espera que la inauguración del nuevo local y el encuentro de líderes del Colegio Nacional de Casa Grande se conviertan en eventos significativos que fortalezcan la formación de los estudiantes y el compromiso de la comunidad educativa con el desarrollo académico y social de la región. Gracias. 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 Gracias.